El Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía y la Procuraduría realizaron este viernes un operativo en el barrio 24 de Abril del Distrito Nacional tras recibir la denuncia de que en una residencia de ese sector era utilizada para explotación de menores. Aris Beltré se encuentra en vivo desde el destacamento de la zona colonial donde se encuentran los detenidos. Adelante Aris, cuéntanos. Gracias Nairobi, Giné, buenas noches. A pesar de que el operativo se realizó, como ustedes bien señalan, en el barrio 24 de Abril, en este momento me encuentro en la Fiscalía Comunitaria, en la zona colonial. Aquí funciona el Departamento de Trata y Tráfico de Personas y hay que decir que según la denuncia, en el lugar, allí en el 24 de Abril era utilizado esta vivienda por Wander Martínez desde hace varios meses para prostituir supuestamente menores de edad. También hay que destacar que en el operativo fueron rescatados dos menores y tres personas detenidas, entre ellas un extranjero francés. Según el abogado de la defensa, su cliente es un maestro y calificó como un absurdo la denuncia. Mientras la directora de Trata y Tráfico de Personas pidió a los residentes de ese sector y de todo el país, pues estos se sorprendieron, pero a la vez pidió que estos denuncien estos tipos de violaciones, ya que estas cosas no pueden callarse. Vamos a escuchar las declaraciones de la encargada del Departamento de Producción de Trata y Tráfico de Personas, así como de uno de los vecinos y el abogado de uno de los imputados. Nosotros recibimos una información, vinimos a hacer el levantamiento y efectivamente la información era cierta. Entonces el proceso que estamos aquí es el proceso legal para judicializar el caso. La magistrada ha utilizado un mecanismo correcto, porque ella realmente ha presentado orden de allanamiento. Es decir, esta diligencia la hizo bajo los lineamientos de la ley. Honestamente, en este momento, no sé de qué le están imputando. Sí sé que es una investigación, como le dije, de cuidado, pero no me han dado los detalles que yo estoy esperando que me lo den. No, nosotros somos vecinos, no nos damos cuenta de nada, porque aquí no se veía ningún movimiento de nada de eso, nada. Nosotros no dimos cuenta de nada ahora. ¿Te sorprendió el hecho? Nos sorprendió el hecho, sí, nos sorprendió eso. Nosotros vivimos por aquí cerca y no nos damos cuenta de nada de eso. Hay que destacar que el operativo duró aproximadamente unas tres o cuatro horas, ya que estaban esperando la orden de allanamiento, por supuesto, la fiscal actuante en este caso. Y ante los militares que se encontraban en el sector 24 de abril, pues el hombre permaneció por ese espacio de tiempo en su vivienda sin salir. A los militares actuantes ahí, pues sacaron algunas evidencias. Y por supuesto, a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar, vamos a ampliar esta información aquí en este departamento de trata y tráfico de personas. Ya se encuentran familiares de algunos de los imputados. Vamos a tratar de tener estas reacciones de estos familiares para nuestra emisión estelar a las 10 de la noche. Es todo lo que tengo ahora, retorno con ustedes al Centro de Noticias. Aris, muchísimas gracias por los detalles.